Vamos ahora con Jessica Pérez y más de los demás médicos del día. Carlos, muchas personas no pueden apagar su teléfono celular, ni siquiera en vacaciones. La pregunta para usted es también, ¿siempre tienes un par de auriculares que cuelgan de las orejas? Si es así, usted no está solo. ¿Pero es esto un hábito saludable? Si usted lo conecta o lo enciende, es probable que usted utiliza a diario un aparato electrónico. Somos parte de una nación en la que estos aparatos nos conectan con el resto del mundo. ¿Pero qué pasaría si de repente nos desconectáramos de estos aparatos? Eso es que 200 alumnos de periodismo de la Universidad de Maryland hicieron. Los alumnos renunciaron a sus conexiones electrónicas durante un periodo de 24 horas y mantuvieron un diario de cómo se sentían y aquí están los resultados. Los alumnos usaron palabras como adicción, dependencia y control e informaron de estados físicos y mentales que uno podría asociar con personas que son adictas. ¿Podemos ser adictos a nuestros aparatos electrónicos? Los psicólogos dicen que sí, por lo tanto las personas no pueden relajarse ni relacionarse unos a otros. Y lo peor es que los aparatos electrónicos como televisión y los juegos de video causan que las personas sean sedentarias. Eso no es bueno para el cuerpo. Intrigado por los resultados, los investigadores tomaron el experimento a nivel mundial pidiendo a los estudiantes de universidades extranjeras que dejaran de usar sus aparatos electrónicos. El estudio encontró que en algunos países las personas tienen más dificultades para desconectarse que quienes viven en Estados Unidos. Médicos recomiendan dejar de usar la red social y comenzar a socializar en persona para compartir en interacción saludable. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.